No fui muy mal Es tu mirada lo que me tiene loco Poquito a poco me comienzas a enamorar Es tu mirada lo que me tiene loco Tu forma de mirar A mi me tiene en mal Es como hay que Fue cuando yo te vi Me enamoré de ti Es tu sonrisa lo que me hace feliz No dejo de pensarte Prometo enamorarte Oh no Es todo esto lo que me fascina de ti Si tu supieras que me estas volviendo crazy Así fácil te lo vengo a decir Estoy enamorado de ti Mal muy mal Me tienes mal muy mal Me tienes mal muy mal Amor Quiero decirte vivirá mi amor Que tu serás la dueña de mi corazón Es por eso que hago yo esta canción Pa' decirte cuánto te amo Es tu mirada lo que me tiene loco Poquito a poco me comienzas a enamorar Es tu mirada lo que me tiene loco Tu forma de mirar A mi me tiene en mal Oh girl Siento que mi corazón está loco por ti Que no deja de extrañarte Prometo enamorarte Prometo enamorarte Yo quiero confesarte Lo que siento por ti Y es mi corazón el que se está volviendo loco Dime la razón Mike Es tu mirada lo que me tiene loco Poquito a poco me comienzas a enamorar Es tu mirada lo que me tiene loco Tu forma de mirar A mi me tiene muy mal Es tu mirada lo que me tiene loco Poquito a poco me comienzas a enamorar Es tu mirada lo que me tiene loco Tu forma de mirar A mi me tiene muy mal Oh girl Poquito a tu día quiero iluminar Si no tengo yo tiempo lo voy a sacar Si no sé yo querer porque aprendo a amar Pero déjame decirte Dame una oportunidad Para quererte Y demostrarte lo que es amar Dame una oportunidad Para quererte Y demostrarte lo que es amar Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Llega a la conclusión De que existen ocho letras Que expresan mis sentimientos Simplemente Te quiero Te quiero De la Young B MH4 AJ, Mikey Hay Pauta Bolivia Es tu mirada lo que me tiene loco Tu forma de mirar A mi me tiene muy mal Oh yeah